Y a gozar el sabrosón En una sola baldosa Y saquen pues la pareja Y a ti llega el sabrosón Y a mover bien la cadera Con su altura y emoción Ay, pero es que es sabroso Rico, mi negra Ay, ay, ay Pero yo nunca me achanto Yo bailo con la que sea Con que se mueva sabroso No me importa si es bien fea Déjenme pues yo la agarro Aquí por la cinturita Yo ya amanezco bailando Movamos bien la colita Y saquen pues la pareja Que aquí llega el sabrosón Y a mover bien la cadera Con su altura y emoción Yo le aguanto lo que sea Así es que me gusta mami ¡Claro que sí! Con una buena pareja Yo le bailo paseadito Pero si ella lo prefiere También bailo brincaíto Aquí bailando y bebiendo Ya estoy animado negra Y si usted se me marea Toca bailar con mi suegra Y saquen pues la pareja Y aquí llegó el sabrosón Y a mover bien la cadera Con su altura y emoción Y muévalo mija Que no es prestado Y no se me pasme Como estoy tomando chorro Ya me siento copetón Pero no bailo champeta Mucho menos reggaetón Pero sigamos la fiesta Demole hasta amanecer Y si no que me pareja Yo le presto a mi mujer Y saquen pues la pareja Que aquí llegó el sabrosón Y a mover bien la cadera Con su altura y emoción Y saquen pues la pareja Que aquí llegó el sabrosón Y a mover bien la cadera Con su altura y emoción Y saquen pues la pareja Que aquí llegó el sabrosón